Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como veremos está en chino y para empezar vamos a clicar el botoncillo que nos aparece aquí, ya nos hará para loguearnos, vale elegimos aquí el servidor, vemos que solo tenemos uno disponible por el momento nos pide ahora el nombrecillo de personaje, vale, ahí lo introducimos, aceptamos vale, ha podido perfectamente y ahí vamos, cargando que está contándonos la historia, eso sí, todo en chino y no tenemos regulación para saltar, así que no nos queda otra más que verla Llego hace tiempo, el alma infinita, se rompió a miles de Shard Un dragón malvado, ahora cobertan estos Shard's poder Vengan, heróis, y defiendan la legación de los dientes Bien, ahí vamos Tenemos nuestro primer oponente Dragon Z, tenemos ahí los mejores personajes 5 estrellas Ya nos han capado uno La amiga esta es el que no habíamos listo para usarse Simplemente quitamos sobre ella, vemos como Ha revivido al amigo, está curado A ver Este nos ha dado un boost de daño Y parece ser que hemos comenzado ya el tutorial de batalla Rapidito Bien, vamos a ver ahora Venimos por aquí Y aquí tenemos para invocar Ahí tenemos a nuestro primer personaje Un queridito Básico del todo Vamos a ver, aquí tenemos otro para invocar Por el momento no nos dejan Y aquí vemos las misiones Y aquí vemos las misiones Ahí dice el D1 Y nos lleva al sitio para completar O sea, para completar la primera dungle Vemos los dos oponentes Todos de un D1, de una estrella Dropeos Esto tiene que ser para ser Blitz Y si es esta mina que nos consume Tenemos 91 Para aquí vemos nuestra formación Ahí les voy a pasar los dos 1094 de planera de ataque total Y ahí vamos Como la han silenciado Lo ha devolvido Pero bueno Ahí va Seguimos Nueva etapa Estás en total Obtenido Objetos obtenidos Una por la siguiente Este es el sitio Debería tener la vida lista Vamos a ver Le clickeamos encima Y vemos como pega A uno solo Tendremos que ir aprendiendo Que hace cada amigo Pasamos a la última etapa Vemos que están los dos Con toda la vida La he sacado Ya aquí con esta La hecesina Tenemos que le tarda Bastante más En nuestras rodillas También pega a uno solo Y esto ya está completado Vamos a ver Los apuntos obtenidos Y seguimos Subimos de nivel Y a ver Que tenemos más Correos Reclamamos Parece ser un nuevo personaje Nos dan ahí 30 piezas Con lo que seguramente Podremos invocar Ahí lo vemos Tienes las que nos piden Y ahí tenemos a la vida Parece ser una marca Vamos para atrás Seguimos Vamos a invocar aquí a otro Bueno La invocación que nos queda Nos ha tocado el mismo personaje Otra vez Bueno Con lo cual Nos dan 7 piezas Del personaje Veamos aquí lo que nos cuesta Tenemos 0 gemas Y no es que veamos para atrás Creo que tenemos un montón De cosas que reclamar Aquí por la derecha Pero por el momento Solamente podemos ir Aquí con el tutorial El CT y vamos allá A por la siguiente Ponemos a la nueva amiga Vemos que podemos llevar Hasta 5 personajes Por el momento Solo tenemos 3 Con lo cual Tampoco tenemos mucho Donde elegir Y ahí vamos 3 etapas también Supongo que van a ser De 3 etapas Tiene toda la pinta Fuera Fuera A ver que hace aquí La maguita Vale Es que Lo acaba con este Y ya solamente Queda el cerito Aparte vemos Que nos cura un montón Durante un periodo de tiempo Seguimos Seguimos Nivel CT A ver Personajes ¿Qué le pasa a los personajes? Segunda opción Donde tenemos las habilidades Aquí me dice que las puedo usar Vemos ahí los puntos Que tenemos para repartir Y el oro Que nos cuesta mejor Máximo será Ahí en el personaje Por el momento Solamente podremos Ponernos a nivel 3 Bueno O lo que nos da el tutorial Claro está Ahí tenemos el check-in diario Check-in De tiempo Vemos ahí 10 minutos Y aquí no hay más Que reclamar Parece que ya hemos Completado el tutorial CT Aquí vemos Descuentos Y una pequeña recompensa Por ser bit fair Seguimos por aquí 0 de 60 0 de 2000 Total No hay nada completado Históricamente Podemos reclamar esto No sé por qué dice Aquí tenemos algo Si realmente no hay nada Y eso es para Primera recarga Vale Y en principio Por aquí Bueno Que más vemos Que no nos da para nada Con lo cual Vamos a ver cuánto cuesta aquí Invocar Quería ver eso Vale Con oro Mira nos da para 1 de 10 Y 1 de 30 Podemos hacer también 270.000 Bueno realmente nos sale igual Básicamente Nos sale 270 Nos sale exactamente igual que 1 de 10 Vamos ahí los objetos Para atrás Para atrás Podríamos coger ahora Mejorar Acabar de mejorar Aquí los personajes Vamos a ver Que tenemos por aquí Misiones seguramente Reclamamos Bueno Eso es ya para la siguiente No reclamar O nada Ya que estamos Tiramos Seguimos con estos 3 personajes En principio No deberíamos de tener Ningún tipo de problema Para completarlo Ahí como las otras 3 etapas Seguimos 2 minutos Únicamente Y vamos aquí a la última 3 Vamos a buscar las habilidades A la vez Bueno Igual podía haber guardado 1 y 1 Si no Usar las 2 contra el mismo Un poco de tontería Con lo cual Para la próxima Recordemos no usar Estas 2 a la vez Para que no usen Habitías con el mismo Salvo que sea un boss Con bastardo Bien Esto no está A ver Vente Me apaga la principal 1 de 1 Ahora si Esta está completada Reclamamos 0 de 1 Nos va a Dice una clase Que Tumbeo Está conmigo Subimos de nivel Así que vamos Aquí a los guerreritos Y vamos Como ahora En principio Hemos desbloqueado Aquí para fortalecer El entrenamiento Si no me gusta más La cosa es que Claro Vamos fortaleciendo De uno en uno Ahora tenemos La opción De fortalecer El tiro Y aquí La mejoramos De grado Vemos ahí Comenzamos a la arma A grado verde Pues nada Deberíamos hacer Lo mismo Pues con todos Vemos Vamos ahí Para la siguiente Mejora Y aquí me dice Que podemos mejorar El personaje También a grado verde Y así adquiere Una nueva habilidad Luego Desbloqueado Salimos de aquí Salimos aquí Y ahora ya podemos Continuar mejorando Ya nuestro ritmo Bueno no No me deja Dice que vamos Por aquí al mapita A ver ahora Ahora ya sí Vale Muy bien A ver Cargando Ven Te va aquí a los personajes Y vamos a ir a Mejorando a este Las habilidades Cinco Cambiamos de héroe Y cambiamos de héroe Primera opción No podemos mejorar Automáticamente Tenemos que ir aquí Duro en uno Todo a ver Todo a ver Cambiamos de héroe Cambiamos personaje Falta Tú Lo mismo No tenemos más de estos Con lo cual no podemos subir A grado verde Pero bueno Podemos poner aquí el resto Y al amigo este Podemos aquí Mejorar o también A grado Bien Y en principio Por aquí no le podemos Hacer más No sé si habríamos Completado alguna misión Secundaria por aquí Y vemos que sí Vamos a ir reclamando Y por aquí nos mandan A la siguiente dunca Que va a ser Que nos toque También tenemos la última De hacer blitz Pero para hacer blitz Por ejemplo Tenemos que venir por aquí Supongo Y podemos ahí saltarla Vemos que por ejemplo De estas necesitábamos Diez Vemos como vamos Subiendo de nivel Bueno Diez no Seis Una cosa así Llevamos tres Cuatro Venga Sácame Uno más No Dos más Cinco Sácame uno de estos más Y ya está Vale Una pieza de un personaje Vale Déjame ver un segundo Vamos a la pantalla principal Todavía no hemos completado eso Eso sí Esto me parece Sí lo hemos completado Otra secundaria Y por aquí Me dicen que Podemos mejorar Más a los personajes Más el equipamiento Hasta el ocho A ver si hacemos más De algo todavía Lo que pasa es que Claro Lleva tiempo Anda a mejorar De uno en uno Podemos tener un motociclet Pero por todo Pero así Aprovechamos Y subimos también A la Healer Aquí a grado verde Vemos que ya tenemos Aquí los materiales Suficientes Y ahora podemos Acabar de mejorar Necesitamos subir El personaje A grado verde Para subir el equipamiento A más de nivel 5 Y ahora en cuanto Los tengamos Vamos a ver Qué tal van Nuestros personajes Cierras Te cierras Quizás no tenemos Aquí de ninguno No sé si tenemos Alguna misióncilla más Nah Pues ahí vamos Vamos aquí a la cuarta Ahora ya sí Modo normal Seguimos solamente Con los tres Pero esto Deberían limpiarlo Mucho menos Bien Seguimos Ahí sí Un problema Ya estamos En la última etapa Yo creo que estamos Limpiando bastante rápido Con esa estabilidad Y esto ya está Ya está Y en principio Nada más Yo lo voy a ir dejando Por aquí Nos vemos Chavales